Este es un nuevo 2014 Honda Accord Hybrid. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Las características incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Sistemas de control de tracción y de estabilidad Bolsas de aire laterales de cortina Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita Con solo pulsar un botón, aire acondicionado, vidrios tintados y un techo solar Permite llenar la cabina con aire fresco en el empuje de un botón. Este automóvil no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.